Mi gente, hoy día le vamos a hacer una broma a un cabeza zambito que vende tizana Hoy le vamos a hacer una broma bien bacán Ya saben mi gente, disfrutan del video, más naque ¿Qué vende papi? Tizana, ¿qué tal? Te llamo una Ya, ¿qué tal? ¿Cómo te viva? Tranquilo, todo tranquilo Todo fino, todo fino Como debe ser hermano Puede ser Trabajando como negro y como blanco Ay, 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 esa es Lo justo con lo justo Claro, esa es Esa es La rica tizana, papi La que tizana, mira La que tizana, ¿no? La poderosa, papi La de Perú Tengo también necle, papi ¿Echa necle? La rica ¿Echa necle, papi? ¿Echa necle ahí? Claro, papi La que tizana La que tizana Ah Vale, papi ¿Y qué tal? Tranquilo, todo bien, papi Todo bien, papi ¿Todo bien, papi? Aquí, compadre Vamos un seguimiento Comparte Exacto Lo que tienes questano Más ante de la chamba Maduro Bien de comida, ¿no? Sí, claro Real Vamos perfecto, compadre Tío, da rico, ¿ah? Sí, vamos. Sí, vamos. Perdón. ¿Qué pasa? 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 ¿Planta? 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 ¿Planta o qué? ¿Planta o qué? ¿Qué pasa? Tiene que tener cuidado. No sé cómo hacer el peruano. Tiene que ganar. ¿Qué pasa? ¿Planta o qué pasa, papá? ¿Planta o qué? ¿Planta o qué? ¡Planta o qué? ¿Planta o qué? No, no. ¿Planta o qué? Ponle un poquito. ¡Potro! ¡Pero, grato! ¡Vamos! ¿Cómo va la chamba? ¿Cómo va la chamba? ¿Cómo va el monero? ¡Haz! ¡Ay! ¡Hay días malos y días malos! Tranquilo, para que encima es un mono, va. ¿Qué es lo más, Nero? ¿Qué es lo más, Nero? Tranquilo. Tranquilo. Gracias a los balones de San Antonio ... a los balones de cortegeón, vamos a ver eso. ¡Vamos! ¿Qué es lo que hay? ¿Vinculado? ¿Todo tranquilo que pare? Sí ¿O se nos dejando de feliz? ¿Fale, feliz? ¿Qué pare? ¿Qué pare? ¿Qué pare? ¿Cuál es el más amarillo que pare? Sí, compadre ¿Qué pare? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Me han asaltado tres chisanas que pare? Tres chisanas que pare? No te creo. De la madre, no te creo. ¿Qué más? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo acá con mis compadres. ¿Anda, doctoriano? ¿Una gana de comer? ¿Una chisana? ¿Una chisana? Mira, mira. ¿Una chisana que pare? A ver, va, va. A ver, va, va. Uy, no. ¿Ya fue normal? A ver, compróbalo. A ver. Te rompe. Te rompe. ¿Y enero? ¿Enero? Sí, sí. Sí, sí. Todo bien. Todo bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que , que, que, ¿qué? No, no, no. No, no, no. Es una broma. Es una broma. Es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma. Es una broma. Ande tanquiles. Es una broma. 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 La rica tizana. Un paletito ahí. Un paletito ahí. No, no. No, no. No, no, no. No. Gracias por ver el video.